Tus Éxitos FM.com, la plataforma digital más completa. Pues mira, esa es una pregunta brutal, ¿sabes? Y esa pregunta es bien fácil de contestar, digo yo. A mí me encanta la salsa, mamá. Yo soy salsero, yo empecé mi carrera como salsero. O sea, mi primer disco que se llama Locales, y fue el primero, o sea, yo entré así, como salsero a la industria. Pero para ese tiempo, pues el disco, aunque sigo estando 100% orgulloso de esa primera producción, de lo que logramos, no tuvo el éxito comercial que esperábamos. Yo como artista, la disquera, parece entonces, el manejo. Entonces fue un momento de como que... De transiciones. De transiciones, exacto. Tuvimos que esperar y como que, parece entonces, pues, se me hizo difícil a mí entrar al estudio otra vez. Entonces pasó un tiempo, y cuando logramos otra vez entrar al estudio, pues lo que la disquera, parece entonces, quería empujar era, no tanto salsa, sino que querían más irse al pop, pero sí con lo tropical por debajo. Entonces yo entré al estudio con ese trato, ¿no? De que íbamos a trabajar un disco pop, pero con esa base tropical. Y fue chistoso, mamá, porque cuando terminamos el disco de confesiones, yo no pensé que la canción antes iba a ser el primer sencillo. Para mí habían otras canciones que tenían más, que yo para ese tiempo decía que eran más movidas, porque yo quería que la cosa fuera más movida, el tropical dentro de mí, el salsero dentro de mí, tú sabes. Y, pero, la disquera quería empujar antes, y antes, ¿sabes? Un gran tema, voy a decir humildemente, que sí, que fue la decisión correcta, porque fue el tema que me dio a conocer internacionalmente. Y ya pues la gente, antes de ese disco, antes de esa canción, sí la gente conocía a Bobby, me conocían, pero antes me llevó al nivel internacional, ¿no? Entonces abrió muchísimas puertas, entonces fue muy linda la experiencia, pero para que él conoce, para que él conoce, el que conoce ese disco, sabe que esa fue la única balada en ese disco, ¿sabes? El disco estaba lleno de fusiones tropicales, de salsa, hasta sonidos de merengue, había muchas cosas pasando en ese disco. Estaba bastante adelantado a la época. Ajá, entonces, pero antes fue la canción que, que me dio a conocer, entonces, luego de eso, pues yo seguí el disco que le siguió a Confesiones, fue el disco de todo el año, que fue el disco que, con el que nos llevamos el Grammy, ese disco también, ya ahí le pusimos dos baladas, pero igual, ¿sabes? Tú escuchas el disco de todo el año completo, y se escucha que hay un salsero ahí escondido, tú sabes, yo soy salsero de clóset, ¿no? Llévelo, lléve la sangre. Sí, no, full, entonces, eso siempre está dentro de mí, tú sabes, yo no descarto la posibilidad, o la idea de grabar un disco de salsa otra vez, yo, yo, hasta el otro día me puse a vacilar con el público, con la gente, y tiré un post, y le puse, locales 2.0, ¿qué ustedes piensan? Y la gente se revolcó, no, no digas eso, en serio, entonces la gente, yo creo que, no descarto la posibilidad, mano, o sea, a mí me encanta la salsa, y yo creo que el mercado, y ya la gente te conoce. Sí, y yo creo que el mercado se presta hoy día para hacer algo así, yo creo que se puede, o sea, hay un campo por ahí que está medio libre, que se puede atacar bien chévere si se hace bien, y no sé, mano, veremos a ver, pero yo, mi base es tropical, mi base es salsa, ¿sabes? De ahí nace todo, ¿sabes? Hasta la canción de antes, cuando yo la, ¿sabes? Todas mis canciones, yo las escribo siempre pensando, las escribo pensando tropical, ¿sabes? Antes, ¿sabes? La máxima tiene que llegar a este día, tiene la clave, todas mis canciones siempre tienen la clave, tú sabes, o sea, todo, o sea, si te pones a escuchar mi música, todo tiene la clave, entonces, ¿qué te puedo decir, hermano? Cuando tú arrancaste en la música que, era tan difícil, ¿no? Porque, hay una, como una especie de escasez de la música, de artistas puertorriqueños que le gustara la balada, el pop. Bueno, tuvimos el caso de un Ricky Martin que tuvo que salir del grupo menudo, y se erradicó en México, donde, en cierta medida, ahí fue que explotó su carrera musical, ¿no? Y fueron muy pocos puertorriqueños jóvenes, en este caso tú, que es que tuvieron ese deseo de hacer balada, ¿por qué? Por, 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 no tuviste miedo el ver que era tan complicado, que era tan difícil, porque no se le daba la oportunidad a nuevos exponentes, que a lo largo de los años se le dio la oportunidad, pues, con Pedro Capó, con Cani García, que son oriundos de la isla del encanto de Puerto Rico, pero, pero fue un camino bastante difícil. ¿A ti se te hizo bastante difícil? ¿Pasó por algún momento, o alguna frustración por tu mente, de que no iba a funcionar, el entrar en este género, en el pop? Pues, mano, mira, yo siempre, en esa parte, yo siempre digo que, hay que creer en uno mismo, tú sabes, y yo todo lo que he hecho, desde que empecé en el mundo de la música, yo siempre supe que era mi, mi destino, ¿viste? Yo nunca dudé de, de eso, entonces, de que hubieron, de que no ha sido, el camino no ha sido fácil, sabes, como cualquier cosa en la vida, ¿sabes? Hay que luchar, en cuestión de, 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 de entrar así tan fuerte, en la música, pues, eso, hay que darle gracias a, no sé, mano, a las estrellas, yo le doy gracias a las estrellas, a Dios, a la vida, a las, a las cosas del destino, pero, pero, sí, se me abrieron muchas puertas, por esa canción, antes, eso fue como que lo que, la explosión de todo lo que, lo que pasó, eh, después, ¿no? De esa canción, pero, mano, eh, siempre he sido luchador, eh, he atacado a la música, siempre, siempre que salgo con una producción, estoy 100% seguro, y contento, con todo lo que, lo que está en esa producción, la música, la letra, eh, entonces, siempre la defiendo con confianza, de que, que me gusta, ¿sabes? No hay ninguna canción que yo haya grabado, que, que yo diga, a lo mejor esa, no lo hubiera grabado, o ese disco, nada, ¿sabes? Todo lo que he hecho, siempre lo he hecho, 100% enamorado, del producto, por eso tal vez es que yo a veces tengo la fama, de que me tardo mucho en sacar producciones, ¿no? La gente siempre dice, es que tú, porque, eh, te tardas tanto entre producciones, y es porque, porque me gusta tomar mi tiempo, yo, yo pienso que, que mi música nunca, nunca la he convertido en, en fast food, tú sabes, este, fast food music, tú me entiendes, siempre ha sido como, rápido de producción y vámonos, vámonos al estudio ya. sí, no, me ha gustado siempre tomarme mi tiempo, y siempre pienso en conceptos, siempre pienso en álbum, siempre pienso en, en el, en el, en el, en el retrato completo, y no sé, hermano, soy un loco de la vida también, me, soy raro para muchas cosas, yo creo que para, también para estar en esto de la música, hay que tener, hay que tener un par de tornillos sueltos también, porque, porque hay que, hay que atreverse, hermano, ¿sabes? Hay que atreverse y creer que, que sí, hermano, ¿sabes? Yo no, no dudé nunca de que, de que mi material era bueno, y que quería llegar a, a, a lograr, a ganarme un Grammy, que lo logramos, este, que yo creía y sentía que yo iba a tener la, la posición número uno, en, en, en las listas de, de, de popularidad, como Billboard, y lo logramos, este, en, recuerdo que, hubo un momento donde tenía la canción número uno, y la número tres, casi fue uno y dos, en Billboard, que fue algo que para ese entonces, y fue sin featuring, fue simplemente, eh, o y Bermúdez, ¿sabes? Y fue uno y tres, entonces, muchas cosas que, que yo sé que, que hay que creer en uno, mano, como, como cualquier, como cualquier cosa en la vida, ¿sabes? tú tienes que creer en ti, saber que, que las cosas se logran, mano, y que si eres luchador, y que metes mano, eh, ¿por qué no? ¿Y cuál fue la primera disquera que, que tú tocaste puerta? ¿O cómo, cómo surgió la oportunidad de tu primera producción, la oportunidad de grabar con la compañía? ¿Cómo tú llegaste? ¿Con un demo? ¿Llegaste con una producción? ¿O ya, o ya tenías una trayectoria con algún músico, con algún productor en particular? No, yo empecé, eh, yo, recuerdo que, yo, me identifiqué mucho, cuando, cuando Chamaquito me identificaba mucho, con el, con, con Mark Anthony, con el sonido, y era como que, era el único, que, que yo veía que era joven, y como que me relacionaba con ese look, de un, ¿sabes? Eh, alguien joven en la música salsa, y, recuerdo que, así de fácil, fui a la tienda, y, para ese tiempo, se vendían cassettes, ¿no? Entonces, compré un cassette, de Mark, y busqué, la parte, donde, sabes, la oficina, cómo llegar a esa oficina, porque ahí es donde tiene que ser la cosa, decía yo, y, y encontré una dirección, en un cassette, de Mark, que decía, eh, el nombre y dirección del manejo, entonces, yo vine, eh, grabé un demo, eh, y se lo, y lo envié a esa dirección, y entonces, dije, ellos me van a llamar, tú sabes, yo, y, y así fue, me llamaron, y así fue, hermano, me llamaron, este, eh, y ahí comenzó, pues, mi carrera, ¿no? yo fui a Nueva York, me firmó, esa oficina, para ese entonces, me firmó como manejo, y, y a través de esa compañía de manejo, pues, hicimos la conexión con la disquera DM, que fue la disquera que, que me firmó, eh, como artista, eh, y fue la disquera que, con la cual lanzamos el disco de, locales, entonces, así comenzó todo, ¿no? de, por, de atreverme, ¿sabes? de creer, como estamos, y decir, ¿sabes? yo, ah, está todo resuelto, dale, ahí es la dirección, vamos para allá, vamos a mandar el demo, y, y, y creía en mí, ¿sabes? y sigo creyendo en mí, entonces, yo creo que, y tú, tú en este caso, tú siempre has sido productor de tu trabajo, siempre, has colaborado con los productores, tú mismo los produces, sí, yo siempre he sido, productor, tú sabes, yo, como compositor, siempre, todas mis canciones han sido mías, algunas compartidas con otros compositores, a la hora de grabar los discos, estoy, eh, en el estudio, desde el primer instrumento, hasta el último, estoy ahí, eh, side by side con el productor, como coproductor, este, y, 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 sí, estoy bien hands on con mi, con mi música, ¿sabes? este, es importante para mí, porque como, al fin del día, pues, soy yo, como artista, el que la va a defender en un escenario, o esto y lo otro, entonces, tengo que siempre buscar la forma de sentirme 100% cómodo, y, y, sí, mano, esa ha sido la, la forma que siempre he trabajado. ¿Cómo, cómo tú identificas ahora con lo que ha pasado con el pop, que ya no tenemos esa balada, que ese pop, ese romanticismo, y poco a poco ha ido como en una evolución a lo que es la música urbana, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que, que es parte de la época? Porque todavía, lo que representa la cuerda, la guitarra, esa, esa, esa interpretación, las fusiones tropicales que tú has hecho, eh, la gente todavía exige que se haga ese tipo de música, sí, pero como todo, las disqueras, pues, son un negocio, hay unas corrientes que, pues, van a buscar la juventud, la música urbana, pero, en cierta medida, ha creado como una saturación, de lo que es la música, y, y en ocasiones se puede interpretar que ya lo que era pop, como nosotros lo conocíamos, pues, ha, ha tenido una mutación a, a un pop urbano que le llaman, pero, yo, totalmente. Como productor, ¿cómo ves esa movida? ¿Tú piensas que a la larga habrá la oportunidad de volver otra vez a la base, con otras influencias? No, yo creo que todas las cosas, hay una canción de, de Rubén Blá, que se llama Todos Vuelven. Ok. Y yo creo que son ciclos, son cosas que vuelven, eh, eh, no, no creo, no sé si, si el tipo de música del que hablas, como esa balada clásica de antes, regrese con ese mismo sonido, pero sí, las cosas regresan, y, y con otros sonidos, otras bases, otras historias, otros, otros cantautores, y de eso, yo creo que de eso se trata, mano, tú sabes, de que constantemente, este, saliendo gente nueva, y de, y yo, yo digo que, que el campo es muy grande, o sea, yo creo que hay espacio para todo, tú me entiendes, y esto de la música, de ser artista, de crear, se trata de eso, mano, de, de crear lo que tú sientas en el corazón, como tú te quieras expresar, musicalmente, líricamente, este, y de ahí nacen los estilos, ¿me entiendes? De ahí nacen los estilos, y yo creo que la, una de las cosas más importantes, es ser honesto, 100% contigo mismo, en la música, si es lo que, lo que quieres hacer en la música, ser honesto contigo mismo, porque la gente sabe cuando, cuando es real, y cuando no es real, entonces, yo, yo creo que sí, que ahora mismo hay muchas cosas hermosas pasando musicalmente, que, que son importantes y necesarias para la industria, ¿no? este, eh, pero sí, mano, de eso se trata, de reinventarnos, y que, y que no se quede todo, es lo mismo, porque agua estancada, como que no, no, no brega, no brega, ¿cuál tú crees es la diferencia de lo, de lo que se hacía en antaño, por lo que se está haciendo ahora? ¿la letra, en términos de la composición, las letras, las encuentras un poco más livianas, no son tan, no son tan profundas, ¿cómo tú las, cómo tú las visualizas? Bueno, depende a quién estés escuchando, yo creo que, que, eh, depende, ¿no? hay gente que, eh, son diferentes estilos, ¿no? eh, eh, hay formas de decir las cosas, hay formas de interpretar las cosas, y cada quien lo hace de su, de su modo, ¿no? cada, cada loco con su tema, este, pero sí, hay mucho, hay muchos sitios donde te puedes encontrar letras impresionantes, historias brutales en la música, y también hay otros que son más, este, rápido, y van más al grano, tú me entiendes, y eso también está súper, entonces, y la gente se identifica rápido, claro, entonces, yo creo que depende, ¿sabes? hay mucha música, mano, hay, hay, hay muchísima música, tú me entiendes, entonces, depende, en lo que uno escuche, o sea, yo por lo menos en lo personal, yo escucho de todo, a mí me encanta también la música de teatro, los musicales, eh, me gusta, me gusta el trap, me gusta la salsa, me gusta, este, música clásica, me gusta, a mí me encanta escuchar a Andrea Buscelli, me encanta, este, o sea, me explico, que hay tanta música, que, que yo sé que a veces, pues las listas de, de popularidad, es cierto, cierto grupo de, de sonido, o de música, pero más allá de todo eso, hay un mundo enorme de música, entonces, yo pues, lo veo de esa forma, tú sabes, no me enfoco tanto en ese, en ese, en ese espacio tan pequeño, que también está brutal, y me gusta, pero también, me disfruto otras cosas, entonces, de esa forma lo veo, mano, creo que hay, hay para todos, ¿cuánto hace que tú no estabas, no habías grabado, y esta producción que nos vas a presentar ahora, la vas a hacer completa, o estás haciendo sencillo, háblame del nuevo proyecto, no, yo siempre, yo siempre estoy grabando, yo siempre estoy, trabajando música, no, como, como dije ahorita, no la saco tan rápido, pero sí estoy siempre, bregando, escribiendo, este, grabando, esta canción, que estoy presentando ahora, se llama Veo, veo, es una canción que yo tenía, ya hace mucho tiempo, medialista, hace como dos años, que nació la idea, de escribir esa canción, con, con el jueguito ese, de Veo, Veo, que tuve, que recuerdo que jugaba cuando niño, y que, sabes, el color del aburrimiento, sí, y siempre se me hizo súper cool, ese concepto, de Veo, Veo, que tuve, es una cosita bien bonita, este, y de ahí, pues esa fue como que la base, la idea, luego la trabajé, y la canción, pues, ya es más como que, comercialmente hablando, más sexy, este, tiene, es la historia de, de cuando dos personas primero se conocen, en un club, o en un, en cualquier parte, y se gustan, y como que se miran, y como que hay un coqueteo, y la canción vive en esa, en ese, en ese espacio nada más, donde, donde, con miradas pasa todo, y al mismo tiempo no pasa nada, entonces, es una canción que juega con ese, con esa idea, ya que tenía la canción lista, pues entramos al estudio, tiene una base, la base sólida, de Obby Bermúdez, este, la esencia mía 100%, pero le, le quise echar una, sabes, una, una chispita de, de, de algo diferente, y quería que la canción fuera, un featuring con una mujer, sabes, yo quería grabarla con una voz de mujer, yo, pero en vez de, de, otro hombre, no, un featuring como es lo más popular, pues siempre me gusta ir por donde, donde, algo diferente, intentar otras cosas, y a mí siempre me encantó la canción, que grabó, este, Bicosí con La Mala, ok, cuando yo primero escuché esa canción, como que, wow, paré para escucharla, porque me pareció súper, interesante, ese concepto de disco, y la voz de ella sexy, entonces, me quedé con esa idea, y, y cuando, eh, cuando decidí, eh, hacer el featuring con una mujer, pues me puse a buscar, quién, con quién, y a través de, de la disquera, pues me llegó la música de, de Leslie, que es la chica con quien canto la canción, eh, y me enamoré de su, de su estilo, de, de, del flow, ¿no? De ella, y le mandamos la, hice la conexión con, con el equipo de ella, le mandamos la, la música, y grabó, y, bueno, quedó espectacular, si nos gustó a todos, este, la canción quedó, este, estoy como dijo ahorita, 100% contento, satisfecho con, con el producto, gracias a Dios, la lanzamos, y, y, y hasta ahora ha sido un éxito, en el sentido de que, el apoyo, y los comentarios, y todo ha sido, mega positivo, el video, lo grabamos en piñones, y, ya el video, pues está corriendo en YouTube, ya sobrepasamos el medio millón de views, y, y van, están pasando muchas cosas, lindas con la canción, y mano, este, y, pero estamos activos, eso, ese es el sencillo, solamente la han sido sencillo, pero si estoy en, en, en proceso de terminar un, un disco, no tengo fecha, ni, no sé, pero por el momento. que el otro día, esta mañana hablaba yo con un gran amigo de la industria, que me dice que ahora, te acuerdas que antes era, vamos al estudio, sacamos el disco, ahora es sencillo, 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 ya es como nueve, sí, empiezo a caer el disco, a ver qué pasa. Sí, es otra cosa, yo sigo pensando que para mí, siempre cuando escribo, por eso digo, pienso en concepto, en el disco completo, en las diez canciones, o las doce canciones, y, y me gusta eso, mano, me gusta pensar así, eh, eh, y, pero sí, el negocio es diferente hoy día, es más por singles, no, es sencillo, pero yo sigo, y tal, y todo. sí, 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 pero yo sigo pensando que, que la gente también se, se vacila mucho los discos, porque simplemente, pues, lo, lo, lo dice, a, 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 a Spotify, no, este, Alexa, toca el disco de Obvio, Alexa, toca el disco de quien sea, y, y escuchar el disco completo, ¿no? Ya, eso es malo. Entonces, no sé, hermano, para, como te digo, cada loco con su tema, yo sigo pensando, que es importante grabar en concepto, y, y presentarle al público, y sobre todo, con una identidad musical, que eso es una de las grandes cosas, que a ti te caracteriza, porque lo has hecho en el pop, pero con tus propios sonidos, con tu propia identidad, y eso, y eso tiene un valor hoy día, porque cuando, sí, cuando tú sales, muy pocos lo han logrado, en el mundo así del pop, como en el caso tuyo, Ricardo Arjona, que cuando Ricardo Arjona, tiene, tiene un sonido, lanza una producción, ya la gente sabe que Arjona, y eso, y eso es una cualidad muy positiva en ustedes, lo cual te admiro, y siguen esa línea. Sí, yo creo que es chévere, hermano, y sigo, sigo perteneciendo a esa escuela, y pienso en eso, y creo que es chévere, a mí me gusta, eh, ofrecerle a la gente, por eso dije ahorita lo de, que no, no, no me gusta, no quiero convertirme en fast food, tú sabes, en un, agarrar un sencillo y sacarlo, a mí eso, sí, es parte del negocio, sacarlo sencillo, pero siempre me gusta, como que darle más importancia, y como que, al público, a la gente, y cuando le ofrezco algo, como que sea el main course, no, no solamente, este, una hamburguesa y papita, tú sabes, me gusta que sea, un plato lindo, con su ensaladita, tú sabes, y, esa es la forma que yo lo veo, tú me entiendes. Tienes que también añadir, un relleno de papas, una arca pura, también, eso es chévere, también. Tú grabaste el video en Piñones, me imagino que fuiste a los kioscos, me imagino que allí. Sí, mano, estuvimos allí grabando el video, y, y yo, yo siempre grabo, cuando grabo los videos, y tengo la oportunidad, me, me encanta, obviamente, siendo puertorriqueño, me encanta siempre ir a Puerto Rico, y trabajar allá, porque, porque yo soy puertorriqueño, y, y Puerto Rico está brutal, y, y siempre he dicho que tengo, sabe, una nostalgia eterna con Puerto Rico, porque, como yo me fui de Puerto Rico, a tan temprana edad, yo siento que muchas cosas que, que hasta cierto punto perdí, no, de, de, de mi, de mi niñez en Puerto Rico, sabe, fue más en los Estados Unidos que en Puerto Rico, entonces, siempre llevé, y llevo esa nostalgia de que, cuando trabajo, pues me gusta siempre, cuando puedo, hacerlo en Puerto Rico, dejarle saber al mundo entero, que soy puertorriqueño, que los, los colores de Puerto Rico están brutal, que hay unos paisajes hermosos, y que se presta para, prácticamente para cualquier, o sea, para todos, tú me entiendes, entonces, el video, sí, entonces el video, cuando empezamos a hablar de dónde firmarlo, pues yo siempre voy a decir Puerto Rico, tú sabes, y, y empezamos a hablar de dónde, entonces, terminamos allí en Piñones, y la pasamos brutal, sabes, el video que doy es lindo, este, hay una parte que sale en la bandera de Puerto Rico, este, y se ve brutal, se ve brutal, los paisajes de nuestra isla, se ve brutal, se ve brutal, y, y, y todo el mundo súper contento, y te digo, vuelvo y repito, que, que el apoyo ha sido brutal, la gente, eh, yo estoy bien pendiente, de, de, cuando lanzo productos, siempre, sí, estoy pendiente de los comentarios, y lo que, el feedback de la gente, para mí es bien importante, entonces, hasta ahora más, no he visto el 100%, prácticamente el 100%, ha sido positivo, o sea, la gente, le ha gustado, entonces, me siento contento de eso, porque también, sí, como dijo ahorita, estoy seguro de mí mismo, y, y le doy a la gente lo que yo sé que, que está ready, y no, pero también existe ese, ese nervio, cuando uno lanza, una canción, o un disco, porque, pues, al fin del día, tú no sabes, si la gente lo va a aceptar, o va a gustar o no, entonces, cuando ya pasas esa etapa, donde lo lanzas, y empiezas a ver que los que, el feedback es positivo, y que la gente, que sí está funcionando, pues, es un, es una satisfacción brutal, entonces, súper agradecido, mano. Y te pregunto, en términos de cuando haces las producciones, ¿utilizas músicos de Puerto Rico, o utilizas músicos de México, de todas partes del mundo, cuando estás haciendo el disco, o solo concentrado en Estados Unidos? No, depende, o sea, yo, la gran parte de mis discos, los he grabado en Miami, la mayoría de ellos, y, han sido músicos argentinos, puertorriqueños, sí, de todas partes, este, entonces, después que la pongan en la China, no, sabes, no se discrimina. Yo, yo siempre te he dicho que, que, en términos, que en términos de la, de la música pop, los músicos, los músicos de Puerto Rico, y los músicos de México, son los plus, o sea, son los, son los caballos, inclusive, eh, muchas cosas que se hacen, en España también, son buenos músicos, pero en términos del escalafón, para mí, Puerto Rico, México, Puerto Rico, y España, tienen una capacidad, para, para hacer este tipo de música, de, de, de unas tonalidades espectaculares, y eso, pues, eso es algo positivo, que por lo menos, de todas partes del mundo, pues, tú incluyas también músicos, y que siempre estén en la base, en la base esencial, y en la base música, en la base musical que tú haces, ¿no?, y en las, en las producciones. Ahora mismo, tú estás radicado en Texas, ¿verdad? Tú estuviste radicado en Miami, y te mudaste al área de Texas. Sí, yo, bueno, yo, de Puerto Rico, viví, luego no me mudé para New Jersey, de New Jersey, yo me mudé para Nueva York, estuve en Nueva York, muchos años, de Nueva York, viví en Miami un tiempo, este, luego viví en Los Ángeles también, y, ahora estoy en Texas, llevo aquí ya unos años, estoy en, en, en Corpus Christi, mi, mi esposa Jennifer, es de aquí, entonces, sí, estamos aquí, estamos precisamente también, pero la tienes como base, y ahí operas para el mundo entero, en términos de las producciones, y las giras, y, sí, sí, por el momento, y es chévere, porque, porque, es un sitio bien familiar, tú sabes, y, también, aparte de la música, me gusta proteger mucho a mis hijos, a mi familia, y me gusta, me gusta, sí, me gusta, me gusta esa parte, soy casero, tú me entiendes, me gusta. Estás viviendo en el lugar donde es la cuna de Selena, ¿verdad? Ahí fue que vivió Selena por muchos años, aquí, nació, sí, 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 aquí, sí, ahí mismo, de donde nació Selena, pero sí, hermano, es chévere, y, y te cuento algo, hay una ola, después de María, de Huracán María, una ola, súper chévere de Boicuas, que ya están, se erradicaron en, en Corpus, ¿sabes? cuando yo primero vine, hermano, honestamente hablando, yo, sí, yo era como, yo fui el Cristóbal Colón de nosotros aquí, oíste, oíste, y yo te digo, nadie, sí, nadie, y, y, es bien chévere, de hecho, mi vecino, es boricua, y, ah, no, haces una parranda, me imagino, verdad, no, no, siempre está el día, me trae, a veces me traen mis cositas, este, mis frituras, y esas cosas, pero sí, hay una ola bien chévere, hay una comunidad puertorriqueña bien chévere aquí, que, que ya se erradicaron, y, estamos en todas partes, o sea, como somos nosotros, pero, al principio no había muchos, ya, ya estamos al día, entonces, tú sabes, me siento más, todavía más en casa. Y, y el cafecito órico, ¿te lo da todavía? ¿Te llega, te llega el cafecito? El café, bueno, yo tomo Bustelo, Bustelo, que es más o menos, más o menos, y tomo el, el otro, pues, este, hay par de ellos, yo con el café no soy muy, muy de esto, pero sí soy, ¿tienes su sabor? por la mañana, por la mañana, y, y a mí me gusta, yo tomo el café puya, ¿sabes? Sin azúcar, ni nada, ni crema, ni nada. Yo me tomo mi cafecito en la mañana, right through, negro, así, y, y vámonos que es tarde. Tampoco, con el café no discrimino, ¿sabes? El que haiga, este, pero, cuando voy a Puerto Rico, siempre traigo el, el, el café to rico, lo traigo, lo traigo, siempre paro en mis sitios, y traigo cositas, ¿sabes? Tengo muchas cositas de Puerto Rico. Siempre tu memorabilia, tus detallitos. hay una, hay una banderita súper chévere plantada aquí en, en Corpus, de Puerto Rico, ya tú sabes. En Puerto Rico, tú eres del pueblo de Aybonito. Sí, Aybonito. El pueblo frío, allá en la montaña, casi. Festival de las Flores. Sí, Festival de las Flores, sí, Aybonito, yo soy aboniteño, ¿sabes? De hecho, un video, yo lo grabé en Aybonito. Wow. Por eso te dije ahorita, que está por ahí en YouTube, que lo grabé en Aybonito. ¿Y te has presentado en el Festival de las Flores o no? En el Festival de las Flores me presenté una vez. Una vez. Sí, sí, pero siempre, bueno, la última vez que estuve en Puerto Rico, que fue en enero, estaba yo trabajando en una película, que, que saldrá el año que viene, me imagino. y bajé para allá, bajé para allá, tengo familia en, en Calley, también, se mudaron unos tíos para Calley, y siempre que puedo, me doy mi escapadita para allá, tú sabes, a vacilar un ratito. Tú sabes que está en la colindancia, porque tú sabes que hay Bonita y Calle, allá arriba en la piquiña, cruza y llegaste a un lado, a otro extremo. Y sí, no, pero brutal, tú sabes, yo súper orgulloso de ser Boricama, en verdad. Qué bueno. Tú sabes cómo es, tú sabes. Oye, y dentro de la, de las nuevas producciones, quiero que, compláseme con una salsa pronto, mira, a ver si el próximo sencillo, tenemos que, que lo haga en diferentes formatos, ¿no? Tú sabes que te voy a decir, hermano, como tú quieras hacerlo, pero siempre la salsita. Te voy a decir, hermano, que, que hemos estado, esto no se lo he dicho a nadie, pero, te voy a decir a ti, exclusiva, primicia, primicia, que hemos estado en conversaciones, bien interesantes de, 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 de eso, de salsa, de, de algo que, que yo tenía en mente, y hemos estado, hay algo que se está cocinando, que es que, que veremos a ver, ¿sabes? Pero, pero, por eso te dije, cuando empezamos la entrevista, no, no descarto la posibilidad, porque, porque la salsa a mí me encanta, hermano, ¿sabes? Yo soy súper cocó, a mí me encanta la salsa, y yo, ¿con quién te gustaría trabajar ahora? Y yo creo, bueno, ¿con quién te gustaría? En cuestión de, de, de producción, ¿sabes? A mí me encanta el sonido de, 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 de Yanko, con Junito. Junito. Yo creo que está, está en, bueno, él vive en New Jersey, pero entre New Jersey y Miami. El sonido de él, de ellos dos juntos, es brutal. Tú sabes, a mí también me gusta mucho lo que está haciendo Tony Zucker, que de hecho, grabé una canción con él, para el disco de, que se llevó los dos Grammy, los dos Latin Grammy. este. Y no te gustaría grabar un featuring con la India, eso sería un palo. Sí, mano, sería brutal. Oye, India, que India siempre nos ve, India, ya tiene la idea, tiene a Obi Bermúdez ahí, sería genial, sería genial. Sería brutal, y tengo unas canciones bien lindas que estoy guardando para, para esa idea, mano. En verdad que, que no, no descarto eso, yo creo que, que eso, que, pues, yo creo que sí, oíte, yo creo que sí. No, es que tiene que venir, porque es que, fíjate, es que cuando nosotros te escuchamos antes, antes es un himno de una generación, y, créeme, en tus éxitos FM Tropical, es uno de los temas que sigue fijo, como si fuera, porque, a poder que aparte, era un tema bien adelantado a la época, o sea, tenía una esquina muy interesante, muy buena, un tema que te quedó genial. Y tú sabes que ese tema, sí, ese tema, arrancó fuerte cuando entró, cuando hicimos el remix, en salsa, que lo hizo Ángel, Ángel, Ángel Fernández, ahí fue que el tema arrancó, cuando, cuando, este, Nueva York, eh, empezó a sonar el tema, ese tema en salsa, explotó Nueva York, tan y tan fuerte, que, y, y hay mucha gente que ni sabían, que el tema originalmente era pop, era balada, y, y ahí, tú sabes, ese tema estuvo número uno en salsa, la versión salsa estuvo número uno, en, en Billboard Tropical, número uno en balada, pero la, el Tropical, la salsa, fue lo que en verdad ayudó, que el tema explotara como explotó, tú sabes, tú en las producciones posteriores, tú seguiste incluyendo una salsa, en la versión salsa, o algún momento dado, que dejaste de hacer versiones, te fuiste full pop, fue cuando se hizo como división, no, siempre incluías una salsa, todos mis temas, yo siempre, siempre empujé, que hay que hacerla, hay que hacer la versión salsa, versión salsa, de hecho, EMI sacó un disco, éxito de Ovio Bermúdez, en salsa, sí, me acuerdo, ajá, entonces, ahí está, cuatro y media en salsa, está, me cansé de ti, en salsa, que quedó espectacular, tú sabes, y todos esos temas, sabes, yo siempre, es mi base, hermano, de ahí es que nace, para mí, mi música, de esa base sólida, de salsa, entonces, yo creo que, es una conversación interesante, hermano, verdad, porque, yo, yo creo que eso, para allá, para allá es que van los tiros, y vas a entrar, por lo urbano también, algún, algún artista reggaetonero, que quiera hacer algún featuring, que surja la oportunidad, lo has considerado también, Baby Whiskey, un título bambino, una cosa de esas, ese tipo de cosas, hermano, si fluye chévere, claro, sabes, yo creo que, lo más importante, es uno sentirse cómodo, tú me entiendes, y que, y que las cosas fluyen chévere, sabes, nunca nada forzado, por ejemplo, esto, esto, de veo veo con Leslie, súper, este, orgánico, y, y, y que mezcló bien chévere, así, ¿me entiendes? No es forzado, entonces, yo creo que, de hacer un feature con alguien, porque es lo que está, yo creo que eso, no es la movida correcta, yo creo que las cosas, tienen que fluir, y que, y que la química, es muy importante, a la hora de, de hacer este tipo de, de transacción musical, ¿no? En la química, entonces, claro, mano, sabes, este, yo, yo pienso que si, yo tengo un amigo, que es, excelente músico, es así como tú, que tiene una visión progresista, y, y, yo estoy seguro que el día que lo conozca, se ponen a dialogar, va a sacar algo explosivo, mi amigo Nero, el rey de la melodía, que fue el quien hizo la producción de, de Tito el Bambino, El Amor, porque les miente, y tiene más o menos, ese, ese, ese esquina tropical, él fue el que, él fue el que escribió esa canción, ¿no? Él, él la produjo junto a, a Tito, y al igual que porque les mientes también, él fue parte de la, de la, de la producción, así que, porque yo creo que, él nos está viendo ahora mismo, nos envía, yo creo, si no me equivoco, yo creo que yo lo conocí, me puedo equivocar, pero creo que lo conocí, en el estudio de, de, de eco, en Puerto Rico, hace, hace, hace un tiempo, este, pero sí, mano, ¿sabes? Claro, de eso se trata, mano, de fluir y de hacer cosas nuevas, y, ¿sabes? Y, y todas estas personas, todas estas personas son, mis amigos, ¿sabes? Siempre nos vemos, Sion y Lennox, tú sabes, yo siempre creo que también, con Sion sería brutal hacer algo también, yo creo que, no sé, mano, hay muchas cosas que. Lo importante, lo importante es que ya sacaste el sencillo ahora, y mantenga siempre la consistencia de, como esto ha cambiado tanto, ya este, por lo menos cada seis meses se empieza a caer un alguito tuyo, para que haya una evidencia, porque el mundo de la, de la, de la música, hoy cambia tanto, o sea, estamos hablando de, es un cambio, cada 24 horas hay una cosa nueva funcionando, música urbana, y es todo de una evolución, y tenemos tanto acceso a esa música, que antes no estaba. Sí, que es bien fácil, es bien fácil, este, que la música también se pierda, o sea, porque hay tanto pasando, la consistencia, sí, entonces estoy, estoy claro, tiene, tiene razón, pero sí. Y tú como productor, eh, sigues haciendo producciones a otros artistas, ejemplo, tú trabajaste unas cosas también a Jennifer Peña, ¿verdad? Tu esposa, algún, en el disco anterior que ella hizo, ¿cómo está ese proyecto? Si ella seguirá en la música, sigue en la música, están ustedes dedicados a la crianza de la familia. No, Manu, mira, ella en la música, este, no está así muy activa, que digamos, ella sí hace cosas, es bien selectiva, ella cada vez que, lo último que hizo, fue, conmigo, un dueto que grabamos, para el disco de, de Tony Zucker, que fue una, un homenaje a la, a la música de Michael Jackson, en salsa, que fue un especial, que grabamos, que fue uno de los mejores proyectos, que se hizo de manera de Michael Jackson, brutal. Sí, que fue brutal, porque fue, también, fue transmitido por la cadena PBS, donde tuvimos la oportunidad, de llegar a otro público, a otro público también, pero eso fue como que, lo último que hicimos juntos. Ok. Ella, pues es bien selectiva, no, no, no está muy activa, que digamos, pero, ella sabe que cuando ella quiera grabar, tiene mi, mi, mi support 100%, que yo muevo, cielo y tierra, era por ella, tú me entiendes, que ella sabe eso, eh, pero no, no, no está tan activa, yo soy como que el más activo, y me mantengo siempre trabajando. ¿Cómo, cuáles son tus planes a largo plazo, en términos de conciertos? ¿Piensas hacer una gira de conciertos, en Estados Unidos, Puerto Rico, América Latina, México? ¿Tienes eso en plan? Sí, mano, o sea, ahora mismo, con todo este revolú, de la, de la, del coronavirus, yo he aprendido a, a no pensar tanto en lo que, en lo que mañana, sino enfocado en, en, en el presente, en, en que el mes que viene, el nene empieza la escuela, entonces, ¿sabes? Estoy enfocado en el presente, obviamente tengo que trabajar, y por eso estoy lanzando música, pero, no estoy tan, estoy diciendo que las cosas fluyan, sí hay muchas, estamos hablando muchísimo de los próximos pasos, entre ellos, claro, una gira, este, eh, eh, ¿sabes? Puerto Rico, ir a Puerto Rico, este, muchas cosas que, que, que están en la mesa, pero como hay tanta incertidumbre con todo lo que está pasando, pues, no, he aprendido a tomar las cosas un poco más, también con calma, yo creo que todo esto, de la pandemia, me, me ha ayudado a, a estar más relax, como que más tranquilo, y no ir con tanta prisa, ¿no? Porque, lo más importante es, respirar, ¿no? Que, que estemos bien, entonces, la salud, entonces estoy enfocado en eso, y, pero sí, mano, constantemente maquinando, y, y en planes de, de cuando ya todo esto pase, uno de los primeros, primeros viajes para Puerto Rico, este, presentar algún tipo de concierto, y, y veremos a ver, hermano, tú sabes, pero sí, este, con, con las ganas de, también de, de, de ver al público ya otra vez, ¿no? De, de tú a tú. Y tú, tú, cómo has vivido el asunto de la pandemia en Texas, que es una de los, de los epicentros ahora mismo de la pandemia? ¿Cuál es, cómo, cómo cambió tu, tu, tu vida, el estilo de vida, cómo ha cambiado todo esta situación de, de esta, de esta situación del coronavirus y, y la, y la pandemia, que ha tenido unos niveles de, de contagio bien alto en Texas? Pues, mano, mira, ha sido raro, igual que, que para todo el mundo, tú sabes, ha sido como un momento de, de pausa, ¿no? Este, yo, aquí, pues, este último mes, ha sido difícil, en el sentido de que, pues, han habido más casos, este, es como que no se sabe, yo sigo saliendo, cuando salgo afuera, me pongo mi máscara y trato de, me la pongo, o sea, por, por el, no por mí, sino por el, por los demás, ¿no? Por este, claro, porque hay que ser responsable, pero sí noto que hay mucha gente que no, y, pero sí lo que veo es que siguen subiendo los casos aquí en Texas, entonces, me preocupa muchísimo, ¿no? porque tengo mi familia, mis hijos, entonces, hasta cierto punto uno se desespera, ¿no? Pero, eh, como dije, he aprendido a, a no, a no coger las cosas tan, tan agitado, ¿no? y he aprendido, pues, a, a estar más tranquilo, y sí, en, en, en lo personal, en lo familiar, pues, he conectado mucho más con mi familia, eh, ya estábamos conectados, pero esto nos ha, nos ha unido mucho más, este, mi hijo, eh, como me ha visto tan activo, trabajando de casa, haciendo entrevistas, este, haciendo los lives, música, pues, también se ha inspirado muchísimo, y me preguntó que, que lo, que lo enseñara a tocar guitarra, entonces estoy compartiendo ese, ese espacio con él también, donde estamos compartiendo música, este, mi, mi hija pequeña, eh, también la escucho cantando más, entonces, he visto muchas cosas lindas, que tal vez no sean cosas tan, espectaculares, pero para mi vida, y, y, y lo que me, calidad de vida, eso es calidad de vida, son brutales, entonces, la hora, el tiempo, el otro, ya la hora va, no es el dinero, es la salud, es el tiempo familiar, lo que vale ahora mismo, no importa el dinero, pero el dinero está, no lo puedes usar, tu salud no tiene precio, exacto, entonces, he disfrutado mucho de eso, sí, estoy también, eh, esperando con ansias locas también, no, que todo vuelva a, a la normalidad, whatever, o sea, lo que, lo que signifique eso, no sé, pero, porque sí, mano, ¿sabes? También, pues, la, 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 lo más difícil que se me echó a mí también, es explicarle a mi nena pequeña, cuando me pregunta, pero, ¿por qué no, sabes? ¿Por qué no podemos salir, o hacer esto, lo otro? Entonces, el que ella no pueda entender exactamente, es como que me, me da, ¿sabes? Eso es como que lo más difícil para mí, porque, por más compositor que sea, no sé cómo explicarle a ella, tú sabes, eh, hay unas cosas bien serias pasando, y, y eso es como que una de las cosas que más, que más como que me, me, me choca, ¿no? Pero, le doy gracias a Dios porque estamos todos bien, tenemos todo salud, estamos juntos, entonces, seguimos, este, como buen morir, como buen. Cuidarte, salir a la calle protegido, la mascarilla, el hand sanitizer, el jabón con la mano, sí, siempre lo hago, sí, siempre lo hago, ya es costumbre, ¿sabes? Ya acostumbrado, todo así, mano, con la mascarilla, las manos, todo, estamos todos ya puestos para eso, tú sabes. Y durante esta pandemia hiciste conciertos virtuales en tu página, ¿no? En tus redes sociales. Sí, mano, hice un par de cosas, este, a través de mi canal de YouTube, y me tiré un conciertito ahí bien chévere, sabroso, aquí desde mi casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora tuviste? ¿Una hora? Bueno, se supone que lo íbamos a hacer por 30 minutos, pero yo seguí por ahí para abajo y terminé ahorita y pico, tú sabes, porque se puso chévere, y me gustó mucho, mano, porque volviendo a lo de la familia, pues, este, tuve la oportunidad de que mi familia estuviera involucrada con ese proceso también creativo mío, ¿me entiendes? de cuando, cómo soy yo cuando canto, este, cómo, cómo me manejo con la gente, o todo este tipo de cosas, pues, me he disfrutado de ese proceso, de que por primera vez, lo he hecho así tan, tan de tú a tú con mi familia ahí tan cerca, entonces, de hecho, estoy hablando contigo aquí, escucho a la nena por allá gritando, entonces, tú sabes, está brutal. Quiero agradecer esta gran oportunidad, ya sabes que puedes contar con nuestro respaldo, esperamos darte un abrazo acá en Puerto Rico, cuando estés de visita, sabes que puedes contar con la plataforma Tus Éxitos FM, para los amigos que me están viendo, pues, recuerden, tuséxitosfm.com, pueden escuchar el nuevo sencillo de Owey Bermúdez en nuestro canal Top 40, en cuanto tenga la salsa, que yo sé que él la va a hacer, la vamos a escuchar en el Tropical, y toda su música suena aquí en nuestra plataforma, así que quiero agradecer este ratito, mira, estoy viendo unos comentarios, la India te envía saludos, muchos abrazos y besos, así que, un beso para la India. India, lo vuelvo a repetir, si hay, es un feature in tu y Owey, sería genial, así que. Dale, dale, ya tengo el tema, ya tengo el tema, India, I got the song ready. Ahí está, ya India, ya estamos, ya eso está bien, vamos a ver ese palo, de todos modos, gracias, mano, y te deseo lo mejor, sigue con tu don de gente, tu calidad humana espectacular, mi cariño, te he respetado toda la vida, eres un buenazo de persona, es un tipo familiar, y eso pues, y súper talentoso, me siento bien contento y orgulloso de decir que tú eres boricua, y que llevas esa esencia de nuestra, de nuestro ser a nivel mundial, y eso pues te lo agradezco, y gracias por este ratito, hermano. Eso es así, mami, así será siempre, gracias a ti y a tu público por este espacio, los quiero muchísimo, ya saben, Veo, Veo está disponible en todas las plataformas digitales, el video, todo está por ahí corriendo, este, en las redes sociales, me pueden encontrar en, en este, TikTok, en, en Instagram, en Facebook, en todo, en todo, y todas las cuentas están verificadas, así que fácil es, obvio, Bermúdez, estamos pendientes, y siempre estoy bien, este, este pendiente de, de ustedes, así que muchas gracias, y recuerden la mascarita, y por encima, gente, los quiero, y nos vemos pronto, si Dios quiere, ok. Gracias, Bermúdez, a los amigos, muchas gracias por su sintonía, tuséxitosfm.com, recuerden, estamos aquí, el próximo viernes regresamos, antes que nada, buen fin de semana, y sobre todo, tomemos las medidas necesarias, no nos confiemos con el asunto del COVID-19, no tan solo en la isla del encanto, sino en Estados Unidos, en Miami, en Orlando, en Texas, California, en el mundo,